¡Suscríbete! Deja de arrancar esos falsos temores e intenta ser feliz Verás que junto a mí ya nunca llorará No te arrepientas, no te arrepientas, no te arrepientas Siempre estaré esperando el momento en que nadie te controle Y así te enseñaré que exista el mundo mejor No te arrepientas, no te arrepientas 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 No te arrepientas